¿Qué pasa con los bancos españoles? Si la vida del Silicon Valley Bank en Estados Unidos a los bancos europeos es limitado, lo cierto es que los inversores se han puesto nerviosos y han decidido vender de manera agresiva. En positivo, solo han terminado valores de corte muy defensivo como Redella, Enagas o Naturgy. Por tanto, durante los próximos días se espera mucha volatilidad en el IBEX 35 y en el resto de bolsas mundiales. Gracias. 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 Gracias.